Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la metrorragia, que es una hemorragia vaginal, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y sígame por Youtube, a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web, www.homeopatiaquirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático que el pal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y hablando sobre la metrorragia. Es una hemorragia vaginal o pérdida de sangre excesiva que manifiesta la mujer y su origen se localiza en el útero. El sangrado vaginal que se da entre los ciclos menstruales puede tener su origen en diferentes problemas y patologías. Aunque lo más común es que se trate de una afección, de afecciones menores y tratables. La menstruación normal dura entre 3 y 7 días. Y el intervalo entre una regla y la otra suele ser, digamos, entre 24 y 35 días. La pérdida de sangre que se produce en estos intervalos se denomina metrorragia. Que son hemorragias uterinas que se producen por alteraciones hormonales o simplemente aquellas que no tienen nada que ver con lesiones del organismo. Que son frecuentes y sería conveniente acudir al médico para elaborar una historia clínica y estudiar a profundidad con análisis exhaustivos el porqué de la metrorragia. Y hay unos signos y síntomas que debemos de tener en cuenta. Los primeros síntomas, sangrado, menstruaciones abundantes, dismenorrea, inflamación, dolor de cabeza. Puede tener flujo vaginal. Hay pacientes que tienen tristeza, depresión, nerviosismo, irritabilidad. Otras podrían tener inflamación de mamas e hinchazón en el bajo vientre. Para los queridos colegas que están en otras ciudades, en otros países, por favor, o tenga en cuenta que los remedios homeopáticos más utilizados para la metrorragia son aletris farinosa, brimis, milifolium, fosforus, glándulas femeninas o las poliglantulinas femeninas directamente, tuja occidentalis y útero. Y hay unos medicamentos complementarios que podrían necesitar las diferentes pacientes porque no todos tienen los mismos síntomas, unas que están más graves que otras. Medicamentos o fórmulas que las pueda adquirir en la farmacia hemopática que es Valdecladio o Guayaquil, que son, por ejemplo, la fórmula hemorragia vaginal K, la fórmula metrorragia, número dos, la fórmula miomatosis uterina, la fórmula polipocervical, la fórmula cervicitis, y los 21 antimiasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. y haga su consulta online para tener el placer de atenderlos sobre sus enfermedades en cualquier ciudad, en cualquier país donde usted se encuentre. Y no olvide el Stenehans, el liberador de células madre adultas, uno de los más grandes nutrientes del mundo, y que a su vez, al consumirla, libera millones de células madre adultas de su propia médula ósea. Ellas van a la sangre y la sangre la lleva a la parte de su cuerpo que la requiere para darle vida a las células que se han dañado, se han destruido dentro de su cuerpo. Es demasiado importante que aprendan al respecto sobre el Stenehans, liberador de células madre adultas. Y si usted vive en otras ciudades, en otros países, nosotros lo podemos afiliar para que la sanjera en su país, en su ciudad. La afiliación es totalmente gratuita, no cuesta nada. En la afiliación le damos un código y con ese código la puede adquirir en muchas partes. Comuníquese con nosotros para tener el gusto de afiliar. Y hay unas causas de la metrorragia que podría ser por cervicitis, por miomas, por alteraciones hormonales, por hipotiroidismo, por infecciones de transmisión sexual, por hiperplasia endometrial, por pólipos cervicales, por lesiones en vagina, por abortos, embarazo ectópico, por menopausia, por resequedad vaginal, problemas de la circulación y cáncer de júper. Y hay unas pruebas y exámenes que lo más seguro tiene que hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico. Él enviará posiblemente un examen de sangre, una ecografía, una biopsia, un examen de papá Nicolau o un cultivo cervical, entre otros. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba holmail.com Ahí me informa de qué ciudad, de qué país se comunica con nosotros para poder contestarle. Me informa qué tipo de enfermedad vio de las que hablamos en YouTube. De usted o de cualquier persona que quiera que la tratemos. Y me apunta todos sus síntomas. O sea, todo lo que usted siente. Y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentra. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero el organón de Hanneman los policrestos los semipolicrestos el de terapia floral el bademecum de la farmacopea homeopática el de terapia neural el de quiropraxia el de importancia linfática en la salud el de auriculoterapia el de híbrido diagnosis el de acupuntura china el de moringa el árbol milagroso de la eterna juventud el de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía muy importante para todos los médicos homeopatas y el miyomédico miyodiabético que está próximo a salir en Amazon estando en el internet usted pone amazon.com luego pone libros en español y después pone Hernando Coral Rosero ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo y lea el proyecto materia de sobrevivencia universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo porque los niños nos salvarán la vida en el futuro en contra del recalentamiento del planeta los incendios y las hambrunas saque copia de la revista y regálesela a quien usted guste ante todo envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes hágales saber a todos sus familiares a todas sus amistades a todos los presidentes del mundo a los ministros de educación de agricultura a las personas que están luchando en contra del recalentamiento del planeta a todas las religiones a todas las logias ellos tienen la capacidad el conocimiento y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto hágales saber a todos los indígenas a los campesinos agricultores y a los agrónomos los agrónomos tendrán miles de miles de millones de empleos por todo el mundo tendrán trabajo en todas partes enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas colegios universidades y todos los rincones del mundo por favor hágalo por bien de la humanidad y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad la dignidad el respeto la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana buen día gracias gracias Gracias.